Despertarás llorando cuando descubras que ya no estoy Y encontrarás la carta donde te explico por qué me voy Y seguirás llorando porque a tu lado no volveré Pero será muy tarde que desde lejos te cantaré Viste, viste, viste lo que conseguiste, me engañaste pero fue en vano Todo se sabe tarde o temprano Viste, viste, viste lo que conseguiste, tendrás de espinas en vez de flores Y te quedaste sin mis amores Despertarás llorando cuando descubras que ya no estoy Y encontrarás la carta donde te explico por qué me voy Y seguirás llorando porque a tu lado no volveré Pero será muy tarde que desde lejos te cantaré Viste, viste, viste lo que conseguiste, me engañaste pero fue en vano Todo se sabe tarde o temprano Viste, viste, viste lo que conseguiste, tendrás de espinas en vez de flores Y te quedaste sin mis amores Y te quedaste sin amores Y te quedaste sin amores No, 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 no